bueno la tecnología puntocom hoy vamos a seguir con tutorial de scratch en este caso vamos a hacer vamos a aprender cómo se haría un juego de caída de frutas o de objetos de diferentes tipos sobre el escenario que una lluvia por así decir la lluvia de objetos vale primero tenemos un objeto que vamos a llamar no sé vamos a poner frutas porque es lo que va a caer de la lluvia de fruta y el disfraces lo que hemos hecho es poner cuatro disfraces a ese mismo objeto que sería el número uno o manzana el número dos o plátanos el número tres por corazón número cuatro o naranja veis que tienen diferentes tamaño sería bueno que todos tuvieran más o menos el mismo aquí el que se sabe un poco de tamaño es el corazón lo vamos a hacer más pequeñito para que no destaque más o menos así más o menos el mismo tamaño la naranja podríamos hacer incluso un poco más grande pero bueno dejamos así bueno vamos a empezar a ver cómo se haría la lluvia de objetos recordar que en la parte de abajo del vídeo en la descripción tenéis un enlace a todos los tutoriales que hemos hecho sobre scratch y también en la propia pantalla de la pantalla no me ponen ahí ahí tenéis la información enlace a todos los tutoriales bueno vamos a comenzar con la lluvia de objetos en este caso que ya de frutas bueno tenemos cuatro disfraces simplemente pues cogemos de aquí del escenario vamos cogiendo un disfraz y vamos eligiendo los disfraces que queramos ya tenemos cuatro y entonces empezamos el programa bueno lo primero que tenemos que hacer es que ese objeto caiga entonces para que ese objeto caiga recordamos hay que darle un movimiento negativo perdón hay que darle una y que la y sabéis que va acá para que caiga tiene que ser y negativa luego cambiar y por menos 10 por ejemplo vale en negativo para que caiga si ya lo voy a empezar veis que cada equipo está cayendo pero yo creo que la sola entonces que tendríamos que hacer repetir por siempre bueno pues repetimos por siempre y fijaros ya cae no si queremos que la caída sea más lenta pues le ponemos por menos cuatro bueno qué pasa que la fruta se queda aquí nosotros tenemos que colocar la fruta al inicio en esa posición vale nunca aquí porque ya veremos luego por qué pero nunca aquí porque si no tocaría un borde que no toque el borde hay que ninguna de las frutas toque el borde bueno pues ahí por ejemplo fijamos paramos el programa vamos a movimiento la colocamos ahí en la posición y ya vemos que automáticamente aquí nos dice la policía bueno pues al principio del programa siempre ir a esa posición y luego ir cayendo vale va cayendo va cayendo va cayendo bueno si yo empiezo el programa en calle del mismo sitio perfecto va cayendo que queremos que pase cuando toque el borde pues queremos que cuando toque el borde vuelva a caer no pero con un distrat diferente vale entonces lo que le diremos será sí tocando el objeto estamos en el objeto borde que pasará bueno pues queremos que lo primero que la fruta vuelva donde a la posición inicial no para eso lo que tenemos que hacer es decirle que vuelva a esta posición bueno pues podemos copiar esto duplicarlo y decimos ir ahí vale vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora pasito a pasito empieza y la fruta sigue arriba como veis y está cayendo continuamente bueno ya hemos conseguido ya una parte de la lluvia no pero queremos que no solamente salga la naranja como veis aquí queremos que salgan frutas variadas entonces que le tendríamos que decir que cambie la apariencia cuando toque el borde y que apariencia tenemos que decirle que cambie el disfraz podemos decir el siguiente disfraz y entonces fijaros tendríamos que aquí la balazana después el siguiente pero siempre saldrían por el mismo orden y nosotros queremos que salgan aleatorios vale entonces si queremos que salga aleatorio le decimos cambiar disfraz a y recordar los disfraces tienen un nombre pero también se el programa lo reconoce por un numerito ese es el 1 ese es el 2 el 3 y el 4 con lo cual si yo le digo en operadores cambiar disfraz lo pongo aquí uno del 1 al 4 fijaros como ya automáticamente como cambia de disfraz pero no sabemos qué disfraz es el siguiente ves que ha salido dos veces la el corazón naranja el corazón tendría que ir saliendo a la naranja tendría que ir saliendo todos los disfraces el plátano la manzana el corazón bueno así el 1 al 4 vale alguno dirá porque no sale el plátano pues porque es más grande que los demás y entonces el plátano al empezar ya está tocando el borde con lo cual si está tocando el borde ya cambia de disfraz por eso no lo vemos ese es el problema que tenemos en el juego bueno pues nada es muy sencillo vamos al plátano lo hacemos más pequeñito sobre todo más bajito vamos a ver ahora el programa ya tenemos ahí el plátano ahora otra vez al plátano porque como es un número al azar puede ser cualquier cosa naranja tenemos que comprobar que caen todos que no hay ninguno que toque el borde al inicio porque entonces si toca el borde al inicio ya cambiaría bueno tenemos conseguida nuestra lluvia de objetos de frutas y además que van cambiando aleatoriamente bueno el corazón lo hemos puesto que no es una fruta porque por ejemplo este juego podría ser para recogerlo en la parte de abajo con un cuenco no bueno pues si cogemos un corazón podríamos decir que nos dé una vida podríamos poner un rayo o cualquier otra cosa otro objeto de otro disfraz nuevo que si lo recogemos que nos quita una vida eso ya cada uno en su juego lo hace como quiera nos falta una cosa siempre que hay en el mismo sitio siempre que hay en el mismo sitio queremos que vaya alternando el sitio lo que es decir queremos que la equis sea alternada recordar que la equis está entre aquí abajo 240 positivo 240 negativo con lo cual que tenemos que decirle que en vez de ir a esta posición cuando toque el borde le tendremos que decir que a esa la misma posición de de y vale para que vaya por ahí pero que cambie la equis vale que cambie la equis y cuánto tiene que cambiar la equis por su número de la z para que no sepamos de dónde va a caer no y entre qué número entre menos 250 que es el extremo izquierdo y 250 teniendo en cuenta que aquí habrá veces que esté tan cerca esto viene tocando los bordes y cambie con lo cual sería bueno poner pues por ejemplo 200 entre 220 más o menos vale para que no toque el borde y no cambio automáticamente ahí vamos a ver qué pasa ahora el corazón cae ahí ahora vuelva a caer en corazón en el mismo sitio ahora cae una manzana pero ya ves que hay un sitio diferente ahora cae el corazón en un sitio diferente ahora una manzana va cambiando entre ahora ya no sabemos de dónde cae no me sabemos dónde cae porque vemos el inicio vale podríamos poner aquí un rectángulo al principio un objeto que fuera un rectángulo para que no se viera el inicio de la caída del de la fruta o del objeto y bueno pues tendríamos un juego perfectamente operativo de lluvia de objetos con diferentes objetos al azar que caían al azar en el eje de las x y en el eje de las y si pues eso siempre el mismo no porque tenemos que tener siempre que caiga hacia abajo vale menos bueno creo que es bastante sencillo de hacer el juego se entiende bastante bien y creo que es muy mejorable porque se pueden poner como digo un cuenco de escenario diferentes objetos bueno se puede hacer un juego muy bueno con esto de lluvias puede ser lluvias de objetos lluvias de letras lluvias de números lo que queráis el caso es que tengáis la técnica para hacer la lluvia y que caiga de forma aleatoria y que caigan por todo el eje de las x vale venga nos vemos vamos